En línea, hola Leonardo, ¿cómo estás? Te saluda Carlos en El Salvador Fan Club, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto, gracias por la oportunidad de estar ahí con ustedes. Hey Leo, te están comparando con Diego Armando Maradona por ese golazo de ayer. Sí, por ahí leí unos comentarios que me comparan, para mí es un honor que me comparen así, pero la verdad muy contento personalmente y más con el grupo por la victoria de ayer, gracias a Dios. Acabamos de hablar con el profe Serrano y nos dice que él te ve hacer eso desde los 6, 7 años, que sos un jugador que de repente se inventa cosas, Leo. Sí, creo que el profe Serrano me conoce muy bien, creo que desde pequeño, desde muy pequeño creo que me ha visto jugar y gracias a él por la confianza que siempre me ha tenido. La verdad es una excelente persona y un gran profesor y sí, la verdad agradecerle por la confianza y siempre vamos a estar ahí trabajando duro para meter más goles así, primero Dios. Leo, hay muchos entrenadores en otros equipos que por la presión de los resultados ya no siguen más. En cambio en Chalatenango se le ha dado la confianza al profesor Serrano, ¿cómo tomas esto? No, la verdad creo que la confianza él la tiene de todo el grupo, de todos los jugadores, la confianza se la hemos dado y él nos la ha dado a nosotros, que es lo más importante. El profe ha venido trabajando desde reserva, creo que también años pasados creo que dirigió el equipo en primera división y ahora estaba en reserva y más que creo que él ha sido la persona ideal, creo que nos conoce a todos los jóvenes que ahora estamos ahí en el equipo y con él venimos haciendo bien las cosas, gracias a Dios. A ver, ¿te apodan Machito, Leo? Sí, es mi apodo. ¿De dónde viene? Ah, bueno, mi apodo Machito es de, creo que es mi bisabuelo, bueno lo que me ha contado mi papá, mis bisabuelos le decían así y luego a mi papá le comenzaron a decir así el machito, el macho y mi papá jugó en segunda y le decían, le pusieron ese apodo y ahora que yo ando jugando, mis compañeros me decían así y así ha quedado el apodo, el machito. El machito Menjíbar, a ver, has tenido la oportunidad ya de convertirte en un jugador de selección nacional, no muchos jugadores alcanzan eso, Leo, y vos lo has logrado ya, ¿cómo tomaste machito Menjíbar cuando te llamaron a ponerte el azul y blanco? Leo, aquí te están vacilando con la canción, mira, que de machito no tenés nada y dices, ay, ¿qué pasa? Selecta, Leo. Eso estaba escuchando. Aquí te está vacilando producción. Selección, Leo, ¿cómo tomas? No, ya veo cómo son. Sí, mirá, ya ves, son antichalate aquí. Sí, ¿cómo tomaste el llamado de Hugo Pérez? No, creo que bastante feliz, para cualquier jugador, para cualquier deportista es un sueño, es un sueño representar a su país y estar ahí en la selección. Creo que mi meta era eso, estar en selección y gracias a Dios lo pude hacer, igual con la confianza que me dio, con la oportunidad que me dio el profesor Hugo Pérez, de Cienfuegos, de todo el cuerpo técnico y los compañeros, todos los compañeros por brindarme toda esa confianza y la verdad, sí, muy feliz por estar ahí en selección y espero mantenerme ahí, primero Dios. Leo, antes incluso de que te llamaran a selección, antes de que hicieras este gol maradoniano, hubo alguien que creyó en vos y lo dijo en este programa, lo tenía retrasado el tráfico, pero ya está con nosotros en cabina mi compañero Brian Doño, que dijo, ojo con este jugador joven de Chalatenango porque va a llegar lejos. Brian, Leo Mejíbal al habla. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Yo quería preguntarte porque, por ejemplo, yo vengo pidiendo oportunidades en una juvenil para vos desde que ocupabas el número 60 en Chalatenango. Yo soy bien meticuloso con los partidos que veo de fútbol local y tu presentación en reserva y en los primeros partidos con Chalatenango, cuando ocupabas el 60, a mí me gustó cómo jugaste. Ahora, yo te quiero preguntar, hemos visto que has jugado de lateral, de extremo, de mediocampista, pero para vos, para Leo Mejíbal, ¿cuál es la posición dentro del campo de juego predilecta? No, primero que nada, muchas gracias. Sí, recuerdo cuando ocupaba el 60 ahí con el equipo, creo que con ese número, con ese número debuté, estando en reserva. Y bueno, como tú dices, he jugado de lateral, de en medio, de volante, de extremo, pero creo que es donde me siento más cómodo y creo que es mi posición de extremo por derecha o por izquierda. Creo que en los dos perfiles me siento bien y ya de segunda opción creo que es ahí de enganche, de 10 y ya de último de lateral, que ahí el profesor Doxon creo que ahí se inventó ponerme ahí, pero también me gustó. Leo, mira, se habla mucho de que nuestra liga por ahí es un poco lenta, que el fútbol no tiene la velocidad de otros lados. Cuando te ponés la camisa de selección y competís a nivel internacional, ¿te diste cuenta de eso? ¿Realmente es así? Sí, la verdad, sin dudarlo, creo que jugar allá en selección con diferentes jugadores, creo que es muy diferente jugar acá, sin menospreciar la liga, claro, creo que allá es un juego más intenso, más rápido y lo pude notar. Y creo que he de seguir trabajando y primero Dios pueda tener minutos en la selección para darme un poco más a conocer. Yo te quería preguntar, Leo, sobre el equipo, sobre Charatenango, en las últimas fechas han tenido un resurgimiento, están jugando mejor. Ahora, ¿les va a alcanzar para salvar la categoría al equipo norteño? ¿Cómo lo ves? No, pues, la verdad, la fe siempre está ahí, creo que la gente nos daba por muertos, creo que al principio del torneo, por los resultados que estábamos sacando. Aquí se dijo, ¿eh? Seamos honestos. Yo, por cierto. Pongamos la cara. Pido disculpas, pido disculpas. Leo. Quizás más de uno que los que están ahí nos daba por muertos también. ¿Qué te puedo decir, papá? ¿Los números no les estaban acompañando a Leonardo Menjívar? No, pero creo que aún no se ha logrado nada. Creo que el torneo aún no ha terminado y en eso estamos. Creo que, lastimosamente, ayer ganó Santa Peca y Firpo, creo. Bueno, pero... Así es. Pero faltan muchos más partidos y nosotros vamos a jugar cada partido como si fuese una final. Y de eso no hay duda, que vamos a disputar los puntos a muerte y porque nosotros queremos mantener el equipo en primera. Leonardo, como el equipo venía no muy bien, incluso yo escuchaba a algunos colegas periodistas deportivos que decían, no, es que los jugadores del chalate tienen que pensar más ya en mostrarse individualmente porque el equipo al final va a descender. Decir, bueno, aquí soy yo, tengo que preocuparme por lo mío, por verme bien, ocupar mi posición lo mejor posible. ¿Existe eso dentro del chalate? No, no, en lo personal, en lo personal, para mí el objetivo principal de este torneo sabíamos cuál era. Sabíamos que el torneo pasado habíamos hecho muy pocos puntos y que íbamos a estar ahí, ahí abajo, comenzando. Y luego el objetivo principal era ese, salvar la categoría. Y en lo personal, yo solo hago mi trabajo, la verdad, no he pensado, no pensé al inicio del torneo solo por mí, sino que por todo el grupo, por todo el departamento, que la gente del chalate es muy aficionada al fútbol y queríamos mantener el equipo en primera. Ok, yo te quería llevar algo más, un temita más como de perfil, de conocer a Leo. Tu jugador internacional favorito y un jugador nacional, puede estar retirado, favorito. O activo. O activo. Leo. Jugador internacional. Exactamente. No sé, quiero ver. Alguien que te gusta en tu posición de juego, por ejemplo, en tu posición de directa. Ya le iba a decir Pedri. Bueno, está bien. Pedri en Barcelona. Pedri, quiero ver, me gusta mucho Vinicius. Vinicius Junior, el brasileño del Real Madrid. Y obvio Messi. Y Lionel Andrés, Messi, Cuchitini, campeón del mundo. ¿Y quién es tu referente acá? ¿A quién admiras del fútbol local? Del fútbol local... Bueno, al Magico González. Con Leonardo Menjíbar, el machito de él, a Dechalatenango, para los que recién se van sumando a la conversación. Y proyectate, después de la Copa Oro, agosto, ¿te ves de blanco o te ves en el extranjero? ¿Por qué te reíes? ¿Y por qué de blanco? Bueno, es un color que a mucha gente le gusta por aquí en San Salvador. No, la verdad, yo apunto al extranjero primero. ¿Alguna de la actitud en particular? México, MLS, ¿hay algo en agenda? ¿O es una aspiración tuya? No, 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 es una aspiración mía. No, nada, solo que, primero digo, así sea, espero seguir así. No, mi sueño es, como todo futbolista, jugar en el extranjero. La verdad, no hay nada planeado, no le estoy afirmando nada, sino que solo es un sueño mío. Un sueño, un anhelo. La última de mi parte, no sé si Brian tiene algún tiro en recámara todavía. Mauricio Cienfuegos, ¿cómo es el exjugador de Selección Nacional como auxiliar? ¿Cómo los trata? Bueno, la verdad, es una excelente persona. Yo, la verdad, primera vez que hablaba con él, primera vez que lo conocía. La verdad, nunca lo alcancé a ver jugar. Me puse a ver videos en él, en YouTube, lo busqué y sí, es un gran jugador, muy habilidoso. Me gustó su juego, el de Mauricio Cienfuegos. Y la verdad, tuve la oportunidad de hablar con él, que me entrenara, que me aconsejara. Y sí, es una persona bastante humilde y sabe mucho de fútbol y sí, es una gran persona. Ahora, quizás preguntarte por un jugador de tu equipo que vos digas que tiene calidad y que vos le darías una chance en Selección Nacional. O puede ser alguna juvenil. Sí, está él. Bueno, la verdad, todos son unos excelentes jugadores. Todos nos reventamos en el campo. Pero sí, está ahí Quique Vázquez, el extremo por izquierdo. Que está en la sub-22 también, conmigo. Correcto, ¿y con Ríquez? Sí, 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 con él. Es un jugador bastante habilidoso y tiene una buena pegada. Y sí, creo que tiene talento para estar ahí en la Selección. Igual que el otro juvenil, que es Steven Guerra, que es un jugador bastante fuerte a pesar de su edad. Y que tiene una habilidad también muy buena. Y creo que sí, merecen la oportunidad de ellos también. Leo, así cortita, ¿dónde te formaste en el fútbol? Yo mis inicios los comencé ahí en el Alfa de Chalate. Ok, ¿y de ahí pasaste a Reserva y ahora Equipo Mayor? No, pasé a... del Alfa pasé a Sub-17 del Chalate. De ahí, debuté en Reserva. Ok, perfecto. De ahí en Mayor. Y ahora luchando por mantener al equipo en la primera categoría. Leo Mejíbar, el machito del Charatenango, gracias por este enlace. Te mandamos un gran abrazo, suerte en todos los partidos que quedan. Desde aquí la banca para que Chalate se quede en primera. Ya cambió Rayandoño, mira, ahora es fan. No, ya, no les creo ya. Ya, no, tenés razón, no nos creas nada. A mí me conviene más el descenso de un equipo de Oriente, pero ajá. Solo hay uno, firme, ponerle nombre y apellido. Todo lo que no sea ir al Sergio Torres para mí queda chivo. Aquí vamos a seguir peleando nosotros, Leo, gracias. Gracias por el enlace. Un abrazo. Bueno, era Leo Mejíbar, el machito del Charatenango. Ayer que vi el gol, yo era como ese scout que ve al jugador. Ayer sentí algo así. ¿Cuánto te dan por comisión por cada gol de Leo? Nada, nada, nada. Si vos sos de la gente, todo el mundo lo sabe. Nada, nada, nada. Vámonos al corte del Salvador Fan Club. Cuando regresemos, platicamos de lo que ha dejado la jornada 17. Tecla en problemas a pesar de la victoria. Tecla con muchos líos, selecta, la sub-20 femenina y mucho más. Tecla con muchos líos, selecta, la sub-20 femenina y mucho más.